Pues yo creo que merece la pena que nos detengamos en lo que es la teoría austríaca del ciclo económico porque efectivamente nos da una idea bastante notoria, palpable, de lo que ha ocurrido antes de 2007, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo ahora, y pues les va a permitir además entender mucho mejor la película de fraude. Por otro lado, pues como economistas en potencia, que son la mayoría de ustedes, lógicamente les interesa estar mucho más informados sobre la situación actual, sobre lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo es un momento claramente histórico. Hemos vivido una crisis que realmente no tenía parangón desde la depresión de los años 30. No en vano, muchos economistas han tendido a comparar la situación vivida durante los últimos años con los efectos del crack del 29 y el posterior periodo de la gran depresión. De esta manera, pues, me puse a trabajar en lo que sería la interpretación de la crisis actual bajo el paradigma de la escuela austríaca y además su aplicación al caso particular de Estados Unidos, que también podría ser aplicable perfectamente al caso de España. De hecho, pues, hay varios trabajos que incluso he enviado a Mercedes, en los que yo he participado, donde hemos hecho análisis de tipo empírico sobre la evolución de la crisis, los orígenes, y la evolución, por supuesto, de la crisis en Estados Unidos, y posteriormente también esos trabajos se han realizado para el caso español. Bien, siendo de este modo, lo que vamos a hacer es desarrollar, y ya de por sí es bastante importante el reto que nos marcamos, pues, una introducción a la teoría austríaca del ciclo económico, las principales aportaciones de la macroeconomía que llamamos del capital, característico de la escuela austríaca, y la teoría del ciclo económico, y, posteriormente, una vez tengamos esa fundamentación teórica sobre cómo funcionan los ciclos expansivos, recesivos, inducidos monetariamente, y, finalmente, veremos cómo, pues, existe una clarísima ilustración en la evolución de las variables financieras y macroeconómicas de Estados Unidos antes y después del año 2007. Y cerraremos con una breve conclusión, con una pequeña, digamos, pues, lección, una pequeña moraleja de, pues, todo lo que vamos a ir contando. Esto, insisto, seguramente es bastante ambicioso. Yo, en cualquier caso, no tengo ninguna prisa, es decir, pueden, pues, podemos estar aquí todo el tiempo que quieran ustedes, pueden exprimirme todo lo que quieran, yo no tengo prisa, no tengo ninguna clase que dar después. Por lo tanto, si nos faltase tiempo, podríamos seguir luego sin problema. Vamos, entonces, a realizar, pues, en primer lugar, una introducción al tema que nos planteamos. La crisis actual, esa crisis que todos dicen que está ya en 2007, pero que es una crisis que se va forjando con muchísima anterioridad, yo diría que ya desde mediados de los años 90, a golpe de expansión, de procesos de expansión monetaria, bajo, pues, las decisiones de la Reserva Federal, primero con Alan Greenspan, posteriormente con Ben Bernanke, y actualmente, pues, tenemos a Janet Yellen, que, bueno, pues, les va también bastante a la zaga. Esa crisis se produce, se comienza a forjar, como consecuencia de procesos de acumulación monetaria, unos encima de otros, que van forjando lo que será una primera burbuja, lo que conocemos como la crisis de las tecnológicas, las dot-com, y, posteriormente, como solución a esa crisis, tendremos más procesos de expansión monetaria que se sumarán e irán acumulándose sobre los anteriores, hasta forjarse una nueva burbuja, que será la burbuja que todos conocemos del sector inmobiliario. Pues bien, todos esos episodios vuelven, una vez más, a marcar el papel que debe desempeñar el Estado en la economía. Es decir, el debate actual, ahora mismo, pues, veía en la librería, en la librería que tienen ustedes, en la planta baja de este edificio, hay un libro que se titula Keynes versus Hayek. Es decir, que estamos, digamos, en un periodo de, pues, donde se están replanteando todas las cosas, y en ese sentido, pues, aplaudo, además, la iniciativa de Cono Nostra, de poner todas las escuelas de pensamiento encima de la mesa, contrastar ideas, y, pues, efectivamente, replantearnos qué es lo que se está haciendo mal. Fíjense que hay una cosa que es muy curiosa, que es paradójica. Y eso, no sé si ustedes se lo habrán planteado. Cuando estalla la crisis del año 2007, resulta que aquellos que van buscando soluciones pro mercado, comienzan a desempolvar de sus librerías las aportaciones de unos señores llamados Mises y Hayek. Pero, por otro lado, los que defendían unas posiciones más a favor de una mayor intervención del Estado en la economía, recurrieron a John Maynard Keynes. Es decir, digamos, a la famosa teoría general. No en vano, también hay que decir, que con el periodo de la Gran Depresión se producía un gran debate, y posteriormente, evidentemente, en los años siguientes, entre los que iban a ser las dos grandes autoridades macroeconómicas del momento. Por un lado se hallaba John Maynard Keynes, y por otro lado se hallaba un señor que se llamaba Friedrich August von Hayek. De ahí ese libro que resulta que ahora está hasta en su segunda edición, un libro actual, el debate de Keynes versus Hayek. Bien, esos debates alcanzaron una altura intelectual impresionante. Yo diría que jamás se ha vuelto a vivir un debate también fundamentado con gente que realmente sabía lo que estaba diciendo. No se ha vuelto a vivir un debate entre figuras de la economía con esa altura intelectual. Y también uno se plantea si para buscar una solución a una crisis en pleno siglo XXI, en el año 2007, hemos tenido que recurrir a las aportaciones, por un lado de Keynes, por otro lado, de unos señores llamados Mises y Hayek, que desarrollaron su obra hace bastantes décadas, ¿qué diablos hemos hecho los economistas desde entonces? Es decir, ¿por qué tenemos que recurrir a los libros de hace décadas? Es que no se ha hecho nada ahora. ¿O es que a lo mejor nos hemos perdido en desarrollar modelos de una gran precisión matemática y econométrica y hemos convertido la economía en una suerte de señores que se dedican a hacer modelos y han convertido la matemática y la econometría en un fin en lugar de un instrumento para corregir los problemas que vivimos los seres humanos? Es decir, ¿realmente estamos utilizando todo eso como instrumento o la economía se convirtió finalmente en algo que busca deliberadamente el desarrollo de modelos a mayor complejidad posible, matemáticos y econométricos, porque parece que cuanto más complejos sean los modelos que utilicemos, más fácil va a ser publicar los trabajos y parece que somos mejores economistas. Y nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Y claro, cuando vienen maldadas, pues entonces tenemos que ir a aquellos señores que realmente se planteaban los problemas de la gente. Aquellos señores que pues les sonaba como algo muy tangencial el desarrollo de modelos matemáticos, de modelos econométricos, que son lo que hoy por hoy, y parece ser que afortunadamente se va corrigiendo, es lo que domina en la profesión. Soy tan buen economista como mejor matemático y económetra sea. No sé si estarán de acuerdo conmigo en esto. Bien. Por lo tanto, hemos de decir que bajo los efectos de la Gran Depresión se produce un importantísimo debate entre estos dos señores. Por un lado Hayek, por otro lado Keynes, y insisto, resulta que hemos tenido que recurrir a esos debates en busca de soluciones. ¡Qué curioso! En pleno siglo XXI. ¿En qué diferían Hayek y Keynes en sus debates acerca de la política económica? Empecemos por el señor Hayek. Hayek sostenía que eran los procesos de inflación de dinero y crediticio, procesos de inflación monetaria y crediticia, quería decir, procesos, por tanto, de creación de dinero de la nada. No olvidemos que estamos viviendo bajo un sistema de dinero fiduciario. Es decir, un dinero sin respaldo de ahorro real. En nuestros bolsillos llevamos papelitos de colores. Papelitos de colores que resulta que cada vez dudamos más de su valor. ¿Y eso por qué? Pues porque, sencillamente, los bancos centrales tienen vía libre para crear todo el dinero que sea necesario desde que olvidamos que existía un patrón de dinero mercancía, es decir, de una moneda que tenía valor per se. Es decir, que aunque realmente no fuese moneda, no fuese papel moneda, no fuese simplemente un medio de pago, todavía seguía teniendo valor. Hoy por hoy, el papel moneda que llevamos en nuestros bolsillos realmente funciona porque, pues yo no sé si por inercia o porque, pues confiamos en que finalmente los pagos nos los recibe otro señor y ese señor acepta ese dinero porque luego lo va a poder utilizar a su vez para comprar otros bienes o deseos, otros bienes, otras mercancías que necesite para cubrir sus necesidades o deseos, ¿no? Pero, fuera de eso, realmente, si no funciona, si un sistema yo diría de confianza o a lo mejor es que nos movemos simplemente por inercia, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué pasa con el dinero que llevamos en el bolsillo? ¿ustedes realmente consideran que tienen algo que tiene un valor per se? si son papeles sucios y son papeles arrogados hasta el papel que tienen encima de la mesa está mejor cuidado, está más limpio y además por lo menos tiene una información que les sirve estamos de acuerdo por lo tanto lo primero que deberíamos plantearnos es ¿realmente estamos funcionando bajo un sistema monetario que es sostenible? una de las principales aportaciones de la escuela austríaca es la vuelta a un sistema de dinero sólido es decir de dinero con valor real y que además maniate a nuestros desbocados banqueros centrales en sus procesos de expansión monetaria ustedes saben simplemente que en el caso de Estados Unidos por ejemplo desde que estalló la crisis en el año 2007 se han creado más dólares que en toda la historia de la república americana es decir una aluvión de billetes si yo les mostrase y más tarde les mostraré si tengo tiempo porque ya ven que me enrollo bastante si mirásemos simplemente el exceso de acumulación de reservas de los bancos comerciales a día de hoy en cuentas abiertas en la reserva federal realmente es para ponerse a temblar es decir hay una bomba de relojería en Estados Unidos si todo ese dinero acumulado por los bancos comerciales en la reserva federal aflorase de golpe al mercado las tasas de inflación que se iban a producir en Estados Unidos serían realmente terribles y yo diría pondrían al dólar contra las cuerdas es decir esa es una de las bombas de relojería que tiene hoy por hoy la economía norteamericana la segunda bomba es la acumulación de deuda es decir una deuda que supera el 100% del PIB a otros países incluido el nuestro con esas acumulaciones de deuda los mercados de repente nos pasan factura elevándonos la prima de riesgo hasta niveles insostenibles para nuestras finanzas por lo tanto Estados Unidos tiene ahí dos graves problemas cuando se dice que Estados Unidos salió no Estados Unidos tiene dos bombas de relojería que son difíciles a día de hoy de solucionar y que pueden estallar en cualquier momento bien por tanto lo que nos decía vuelvo a decir Hayek es que son los procesos de inflación de dinero y del crédito los principales desencadenantes de los ciclos expansivos recesivos es decir de economías de burbuja y posteriormente estallido de la burbuja y fuertes recesiones por otro lado que en el momento en el que se produce el estallido de esas burbujas que nos conducen a una recesión de la actividad económica real parece ser que lo menos indicado es utilizar las mismas herramientas que crearon la burbuja es decir si fue la expansión monetaria la que alimentó una burbuja en determinado sector de la economía a veces en las tecnológicas en el mercado bursátil otras veces en pues el sector inmobiliario depende de hacia donde se oriente el dinero de nueva creación con eso pues también quiero lanzar algunas ideas acerca de aquellos que piensan que el dinero es neutral y que el dinero cae desde helicópteros desde el cielo como diría el señor Milton Friedman es decir el dinero entra en la economía a través de canales muy particulares el principal evidentemente es el canal bancario pero incluso desde el canal bancario el préstamo bancario si el préstamo bancario se canaliza mayoritariamente hacia un sector tecnológico o hacia un sector del mercado inmobiliario podemos crear una burbuja perfectamente en esos sectores es muy curioso que yo por ejemplo en la clase de ayer a los alumnos de Rey Juan Carlos en una asignatura que doy que se llama sistema financiero y mercado de capitales cuando hablaba del banco central europeo se decía una de las misiones del banco central europeo es buscar sondear las principales fuentes de inestabilidad potenciales que pueden producirse sobre el sector financiero de la zona euro y uno de los elementos que puede generar una importante vulnerabilidad un importante nivel de riesgo en el sector financiero se nos dice explícitamente y por eso el banco central está siempre pendiente se nos dice que es que los bancos comerciales concentren su préstamo en determinado sector de la economía porque eso les hace muy vulnerables a cualquier alteración a cualquier oscilación que se produzca en ese sector ¿dónde estaba entonces el banco central europeo antes del año 2007? pues es que no se daba cuenta el señor presidente del banco central europeo que el préstamo bancario se estaba canalizando mayoritariamente hacia el sector de la construcción en algunos países y que eso hacía que el propio sector bancario fuese especialmente vulnerable a la marcha del sector inmobiliario y a un desplome en el precio de los activos inmobiliarios como así ocurrió después pues ¿dónde está la labor de supervisión y de control de elementos potenciales que generen riesgo en el sector financiero europeo? no hizo bien su trabajo el banco central europeo es decir pues es que ¿acaso es difícil ver que el préstamo bancario se está dirigiendo mayoritariamente hacia un sector particular? eso es fácil de ver es decir ¿cómo puede permanecer oculto a la labor de control y supervisión del banco central europeo? por tanto era algo que yo reflexionaba con los alumnos de esta asignatura cuando hablaba ayer precisamente de que una de las principales funciones del banco central europeo es supervisar controlar y sobre todo lanzar la voz de alarma cuando surgen elementos que puedan poner en jaque o que generen una fuente de riesgo potencial sobre el sector financiero bien por tanto volviendo un poco a la pantalla la adopción de políticas expansivas una vez se ha producido el estallido de una burbuja que ha sido creada con las propias políticas expansivas no parece que sea la solución más acertada pero si eso es lo que ha hecho Estados Unidos desde el año 95 ustedes saben qué es lo que hizo el señor Grispan qué es lo que hizo posteriormente el señor Bernanke bueno en el año 92 se produce una crisis en el sistema monetario europeo que amenazó con contagiarse a otros países no necesariamente de la zona europea en el año 94 se produce la crisis del peso mexicano con el correspondiente efecto tequila ojo que los vecinos que estaban al sur tenían problemas con el peso tenemos miedo de que podamos llegar a contagiarnos la respuesta del señor Grispan cuál fue expandir la oferta monetaria por si acaso la crisis del año 97 crisis rusa posteriormente la crisis del año 98 crisis rusa el efecto vodka etcétera etcétera y así sucesivamente a golpe de crisis la Reserva Federal siempre iba respondiendo con nuevas expansiones monetarias hasta llegar evidentemente a los atentados del 11 de septiembre donde la expansión monetaria fue especialmente importante pero vamos una minucia al lado del proceso de expansión monetaria que se produce cuando estalla la crisis subprime en el año 2007 es decir que nos damos cuenta de que los banqueros centrales son como los viejos alquimistas de la edad media ¿qué hacían los viejos alquimistas en la edad media? cualquier problema hasta el mal de amores lo corregían con sangrías es decir ¿tiene usted un dolor de jaqueca? perdón un dolor de cabeza una jaqueca sangría un cáncer sangría ¿qué hacen los banqueros centrales? cualquier problema que golpee a la economía de los países se corrige con expansiones monetarias y por lo tanto vamos acumulando dinero sobre dinero y ese dinero aflora a la economía posteriormente a sectores particulares no solamente distorsionando la propia estructura productiva como consecuencia de ese proceso de expansión monetaria sino creando auténticas burbujas que cuando estallan ponen en jaque al sector financiero y entonces los bancos centrales vuelven a responder con más dinero por si acaso luego resulta que estamos aplicando la medicina que previamente generó el problema hombre está bien que el virus se utilice para inocular a un paciente como forma de vacuna es decir antes de que uno se había infectado por el virus le inoculamos la vacuna correspondiente y eso nos inmuniza pero y si alguien se ha visto afectado por un virus la solución está en inocular el virus otra vez para contrarrestar el virus que ya nos ha contagiado previamente pues no parece lo lógico es decir si al virus respondemos con virus pues el virus se hace fuerte resistente y al final nos lleva al colapso ¿de acuerdo? bien por tanto lo que nos decía el señor Hayek es mire usted ojo con inocular el virus como decimos cuando ya hemos sido contagiados por él si la expansión monetaria generó el problema no parece que la solución una vez ha estallado el problema sea una nueva expansión monetaria y por tanto lo que nos dice es mire usted lo mejor es permitir que ese proceso de distorsión de la estructura productiva completamente artificial que generó la inflación monetaria y la burbuja posterior dejemos que se corrijan por sí solos es decir ¿qué sentido tiene mantener una burbuja contra natura? ¿o es que acaso para evitar problemas mayores debemos de seguir manteniendo una burbuja que nunca debió de existir? ¿de acuerdo? por lo tanto esa era un poco la idea que planteaba o las ideas que planteaba Hayek por otro lado John Maynard Keynes nos decía miren ustedes el problema de la gran depresión se debe fundamentalmente al mal comportamiento de la inversión privada guiada por los famosos animal spirits comportamientos irracionales y a un mal funcionamiento de la economía de mercado y por tanto planteaba como solución pues más gasto público fundamentalmente expansiones fiscales ¿por qué? pues porque el propio Keynes desconfiaba de las expansiones monetarias no olvidemos que Keynes siempre planteaba que podía surgir un problema de trampa de la liquidez pero que además ese problema de trampa de la liquidez no sabríamos que realmente existía en la economía hasta que se hubiese producido la propia expansión y viésemos que esta no tenía efecto sobre la actividad económica por tanto como realmente una expansión monetaria podía avanzar por el lento y tortugoso camino de la trampa de la liquidez finalmente él pues se orientaba más al lado fiscal a la política fiscal que no afrontaba esos problemas de trampa de la liquidez que según él nos decía tenían un efecto multiplicador sobre la actividad económica y además directo por tanto Keynes al final decía mire ustedes políticas de demanda expansivas fiscales para sostener la demanda agregada para recuperar el pleno empleo en la economía y para garantizar el funcionamiento de los mercados y sobre todo el funcionamiento yo diría del sistema económico y financiero bueno eso es lo que se ha estado haciendo expansiones fiscales los gobiernos se endeudaron hoy estamos con una España endeudada al 100% de su producto interior bruto deuda pública no digamos nada si sumamos a la deuda pública la deuda privada realmente nos alarmaríamos mucho más y la pregunta es las expansiones fiscales las expansiones monetarias también del Banco Central Europeo han servido para corregir los problemas en nuestra economía es decir hemos logrado sostener la demanda agregada hemos logrado siquiera acercar a la economía hacia el objetivo hacia el nivel deseable del pleno empleo no pues si estamos peor casi que al inicio de la crisis con una tasa de paro que está entre el 24 y el 25% y los mercados financieros pues de vez en cuando siguen sorprendiéndonos y nos siguen sorprendiendo para mal por tanto parece ser que las expansiones fiscales y monetarias no nos han permitido alcanzar esos objetivos deseables ¿de acuerdo? bien vamos entonces hecha esta introducción inicial a plantear los rudimentos los elementos perdón más importantes yo diría más básicos de la teoría del ciclo la teoría austríaca del ciclo económico los autores austríacos cuando desarrollan su teoría del ciclo en realidad nos plantean dos escenarios alternativos esos escenarios los llaman escenario de crecimiento sostenible frente a episodios o también escenarios de crecimiento insostenible es decir ciclos expansivos recesivos que constituiría en esencia lo que llamamos el ciclo austríaco ¿de acuerdo? ¿en qué consiste el crecimiento sostenible o genuino? pues decimos que existe crecimiento sostenible o genuino cuando este está sustentado en la acumulación previa de recursos reales lo que llamamos la generación de ahorro real es decir no existen atajos al crecimiento no por crear más dinero somos más ricos no por tener más billetes realmente debemos sentirnos o vamos a ser más ricos somos más ricos cuando realmente somos capaces de generar más recursos reales y tener más recursos reales ¿de qué me sirve a mí tener papeles de colores en el bolsillo si luego no hay digamos una mercancía con valor real que los respalde? por tanto a nuestros banqueros centrales les diría señores banqueros por mucho que creemos dinero no vamos a ser más ricos pues bien lo que nos dicen los autores de la escuela austríaca es necesitamos acumular recursos reales previamente hay que generar ahorro real para financiar procesos de inversión que sean sostenibles y sean sostenibles porque van a estar respaldados en todo su proceso de desarrollo por recursos reales ¿de acuerdo? y por tanto lo que necesitamos es una economía con sólidos fundamentos reales sin embargo ¿cuándo se produce un escenario de crecimiento insostenible o inducido artificialmente? pues muy sencillo hemos estado hablando casi los primeros minutos de la sesión de hoy de esto cuando realmente se procede a la creación de dinero de la nada ¿y cómo se puede producir dinero de la nada? pues directamente porque los banqueros centrales como solemos decir le den a la maquinita del dinero que en realidad pues es una forma metafórica de hablar simplemente podemos crear dinero por meras anotaciones contables ¿eh? o bien porque pues sin necesidad del concurso del banco central emitiendo ese dinero nuestros bancos comerciales se dediquen a expandir digamos sus depósitos entren en un proceso de expansión múltiple de los depósitos es decir algo tan sencillo como que ¿qué hacen nuestros banqueros comerciales en lo que llamamos un sistema de reserva fraccionaria como el que tenemos en nuestros días? imaginemos por hacer números redondos que existe un coeficiente de reservas legales que se sitúa en el 10% ¿qué significa que los banqueros deban cumplir con un 10% de coeficiente de reservas legales? pues que si un señor acude al banco y realiza un depósito de 100 euros en el banco el banco lo que hace es aplicar su coeficiente de reservas legales se queda con 10 euros y vuelve a prestar 90 recuerden que finalmente la oferta monetaria es igual a la suma de efectivo y depósitos ¿de acuerdo? por tanto bajo un sistema de reserva fraccionaria ¿qué es lo que tendríamos? para empezar una base monetaria que sería igual simplemente a 100 euros desde el momento en el que la banca entra en ese proceso de expansión múltiple de depósitos ¿qué tendríamos ahora? pues un señor que mantiene en forma de depósitos 100 euros de esos 100 euros el banco guarda en caja 10 y ha prestado 90 a otro señor ese señor ahora lo tiene como efectivo es decir se han creado 190 euros de oferta monetaria cuando realmente la base monetaria o el dinero de alto poder es simplemente de 100 pero claro es que este proceso se puede volver a repetir imaginemos que el señor que recibió los 90 euros era para hacer un pago realizó su pago y el siguiente lo que hace es volver a depositar los 90 euros en un banco en otro banco este banco vuelve a aplicar el 10% de coeficiente de reservas es decir se queda con 9 9 euros y vuelve a prestar 81 bueno pues ya tenemos entonces que hay 100 de depósitos 90 de efectivo bueno 100 de depósitos más otros 90 que hay aquí es decir 100 a los 100 sumaríamos otros 90 que hay en el segundo banco efectivo ¿cuánto hay? pues un señor que tiene 90 y ahora hay otro que ha recibido 81 porque evidentemente el segundo banco ha prestado el dinero nuevamente ahí ha prestado 81 bueno pues ya tenemos fíjense 190 de depósitos y 171 de efectivo sumemos el dinero real que hay es 100 euros y esto lo podemos repetir una y otra vez es decir finalmente podemos crear con un dinero con una unidad de dinero de alto poder 1 partido por 0,1 que es el coeficiente de reservas bancarias podremos estar creando hasta 10 unidades de oferta monetaria y claro y es muy generoso el coeficiente de reservas que hemos establecido un 10% a día de hoy en la zona euro nuestro coeficiente de reservas de la banca es del 2% tendríamos que dividir 1 entre 0,02 eso es el dinero la oferta monetaria que se puede crear con una unidad de dinero de alto poder o una unidad de base monetaria es decir creamos una gran burbuja monetaria y esa burbuja monetaria es la que acaba provocando distorsiones en la estructura productiva de la economía y por supuesto allá donde esa estructura productiva comienza a inflarse es donde pueden aparecer y de hecho acaban apareciendo normalmente las burbujas es decir que lo que estamos diciendo es que el crecimiento insostenible surge de la creación artificial de dinero en la que pueden participar activamente los bancos centrales pero que en cualquier caso sin bancos centrales también crea una banca de reserva fraccionaria cuando mantiene un coeficiente de reservas del 10 o del 2% de los depósitos realizados en las entidades bancarias ¿cuál es la receta que proponen los autores de la escuela austriaca? dinero sólido es decir los bancos centrales no pueden crear más dinero de aquel que esté respaldado por una mercancía con valor real puede ser un patrón oro no necesariamente un patrón dinero mercancía es decir algo que realmente esté respaldando los billetes que emite el banquero central y en segundo lugar la aplicación de una reserva del 100% un coeficiente de reservas del 100% sobre los depósitos a la vista ¿por qué? pues porque también los banqueros comerciales o los bancos comerciales pueden participar muy activamente en la generación de burbujas monetarias cuando se les permite pues aplicar unos coeficientes de reservas tan generosos es decir un 2% de los depósitos que reciben todo lo demás se puede prestar y represtar una y otra y otra vez bien no sé si queda claro entonces lo que estamos planteando entre lo que es crecimiento económico sólido y crecimiento económico inducido artificialmente o insostenible a golpes de expansiones monetarias y crediticias por tanto en la teoría austríaca del ciclo económico son los procesos de expansión crediticia que pueden tener lugar igualmente en escenarios de una gran laxitud monetaria es decir los banqueros centrales y es lo normal y es lo que hemos vivido en los años de la burbuja previos al estallido de 2007 donde los bancos centrales participaron y estimularon enormemente el proceso de expansión crediticia de la banca ya veremos más adelante si nos da tiempo y si no en cualquier caso como todo esto también se lo voy a dejar luego lo pueden ver ustedes más tranquilamente bien la idea es que son los procesos de expansión monetaria y o crediticia es decir no respaldados esos procesos de expansión crediticia por la acumulación previa de ahorro real los que acaban provocando un desajuste entre los planes de decisión de los productores y de los consumidores en la economía esa descoordinación entre ambos sectores es lo que va a llevar a que la economía acabe por el lado de la oferta invirtiendo en proyectos que requieren mucho más tiempo para su maduración que el que los consumidores están dispuestos a esperar menuda digamos frase larga que acabo de plantearles y seguramente se habrán quedado todos diciendo bueno suena muy bien pero a ver explíqueme un poquito más de qué va esto ¿no? es decir imaginemos que nuestros banqueros centrales deciden aplicar una política de tipos artificialmente bajos unos tipos de interés bajos como los que hubo antes del año 2007 ¿qué ocurre en un escenario en el que los tipos de interés son artificialmente bajos? pues evidentemente lo primero que hacemos es abaratar los costes de financiación para la inversión y por otro lado lo que hacemos es frenar el estímulo al ahorro es decir ¿quién va a ahorrar en un contexto de tipos de interés digamos artificialmente yo diría ridículamente bajos? por lo tanto ya se está produciendo un desajuste entre ahorro e inversión es más más adelante veremos que precisamente ese desajuste entre ahorro e inversión es cubierto finalmente a través de la creación de dinero bancario es decir ese dinero artificialmente creado es el que cubre el gap entre ahorro e inversión claro cuando se nos dice que aumenta la inversión por otro lado no se nos dice que dentro de la variable inversión que estudiamos a nivel muy agregado en los modelos mainstream hay digamos diferentes formas de inversión porque la producción no es una simple y que es lo que a ustedes les enseñan en la facultad la producción está compuesta por diferentes sectores la estructura productiva de una economía está compuesta por sectores unos más próximos al consumo final otros más alejados del consumo final que requieren más tiempo para su maduración que requiere además de más recursos financieros normalmente que los que están más próximos al consumo final es decir todo eso no se tiene en cuenta una de las aportaciones fundamentales de la teoría austríaca del ciclo es que hace ese análisis desagregado de los diferentes sectores de la economía y precisamente como consecuencia de ese análisis desagregado sabemos que no todos los sectores de la economía responden de la misma forma ante un mismo estímulo por ejemplo un estímulo monetario por ejemplo un estímulo de tipos de interés artificialmente y ridículamente bajos ¿de acuerdo? por tanto una de las cosas que ustedes no aprenderán seguramente si no estudian la teoría austríaca del ciclo económico es que cuando los tipos de interés son bajos no toda la inversión de la economía crece ¿cuántas veces a ustedes no les dicen es que fíjense que la inversión finalmente es una función del tipo de interés y la relación es negativa es decir que cuanto más bajo sea el tipo de interés más se invierte y más se invierte en la economía da lo mismo en zapatos en portaaviones nucleares en lo que sea en todo se invierte más sin embargo resulta que hay sectores si esta fuese la línea vamos a decir que está próxima al consumo final lo que se está consumiendo en este momento hay sectores que a día de hoy están produciendo bienes orientados hacia el consumo final y que tardan esos sectores muy poco tiempo en terminarlos es decir hablamos del calzado hablamos de la ropa son sectores que estarán muy próximos al consumo final porque se tarda muy poco tiempo en producir ropa en producir calzado sin embargo habrá sectores mucho más alejados del consumo final aquellos que producen bienes de capital bienes de equipo incluso bienes de consumo duradero la automoción la construcción ¿de acuerdo? todo eso son sectores que desde que se inicia la producción del bien o incluso desde que se diseña ese bien hasta que finalmente llega a manos del consumidor aquí debe transcurrir un periodo de tiempo mucho más amplio ¿y eso qué es lo que implica? pues lo que implica es que si ustedes utilizan una fórmula que seguro que les han contado muchísimas veces y que aquí se aplica pero de una forma rabiosa claramente la fórmula del valor actual ¿ustedes qué me dirían? si estamos invirtiendo en un sector próximo al consumo final como puede ser este que va a generar una serie de cash flows pocos porque el periodo de tiempo desde que se inicia la producción hasta que se termina es muy breve pues el valor actual de esta inversión que podemos llamar inversión vamos a llamarla simplemente y el valor actual de la inversión y correspondería pues a un cash flow por ejemplo es decir a un flujo de caja correspondiente a un único periodo supongamos que es el periodo en el que ese bien pues es terminado madura por tanto el proceso de producción actualizado a la correspondiente tasa de interés pero que ocurriría con el valor actual de una inversión en J mucho más alejada del consumo final pues que el valor actual de ese proyecto de inversión o de ese proceso de inversión en sectores mucho más alejado del consumo final se materializaría en una serie de cash flows o flujos de caja ¿verdad? actualizados a la correspondiente tasa de interés asumiendo una tasa de interés pues constante a lo largo del tiempo actualizamos a tipo de interés compuesto así hasta N periodos la pregunta sería entonces en un contexto en el que los tipos de interés son bajos ¿dónde realmente aumentan las rentabilidades de los procesos de inversión? ¿en etapas próximas al consumo final o en etapas alejadas del consumo final? ¿dónde realmente los tipos de interés benefician más al productor porque los costes financieros son mucho más baratos? es decir ¿en cuál de los dos escenarios creen ustedes que el tipo de interés bajo está beneficiando más? ¿al productor próximo al consumo final o al productor alejado del consumo final? fíjense que lo que estamos diciendo es que estos tipos de interés por obra y gracia del banco central están cayendo ¿dónde realmente tenemos que es más atractiva la inversión? ¿dónde el valor actual de una inversión va a crecer más? ¿dónde lo ven? ¿qué me dicen? el que está más próximo es decir es lo mismo actualizar y fíjense que podemos incluso por simplificar asumir que los flujos de caja también son constantes por simplificar es decir ¿dónde realmente este cociente que este cociente estamos de acuerdo que sube como consecuencia de que el tipo de interés al que actualizamos es más bajo lo que hace crecer es el valor actual ¿dónde va a crecer más el valor actual? ¿cuando actualizamos una sola vez o cuando actualizamos un número n de veces? no olvidemos que aquí el valor actual del primer cashflow sube el del segundo también el del tercero y así hasta n veces por lo tanto ¿dónde realmente el valor actual aumenta mucho más rápido? y aumenta de una manera mucho más intensa ¿cuando estoy más cerca o más lejos del consumo final? más lejos del consumo final efectivamente sumamos una y otra y otra vez el efecto benéfico sobre la producción de los tipos de interés bajos por lo tanto lo que estamos diciendo es que en un contexto de tipos de interés bajos no es que todos los sectores de la economía inviertan al unísono como se nos hace ver en los modelos mainstream de manera simplificada con una simplificación llevada a tal extremo que realmente desvirtúa la realidad en la que nos estamos moviendo sino que lo que estamos viendo es que conforme nos vamos alejando en el tiempo del consumo final el efecto expansivo sobre las inversiones el efecto digamos positivo sobre el valor actual de las inversiones va aumentando a medida que me voy alejando del consumo final y eso finalmente que es lo que nos hace ver a quienes manejamos el enfoque austriaco pues lo que nos hace ver es que en un contexto de bajos tipos de interés realmente la inversión se va a ir acumulando en los sectores que ofrezcan mayores valores añadidos por tanto mayores rentabilidades que son los sectores más alejados del consumo final es decir la automoción es decir la vivienda es decir la producción de bienes de capital y por tanto comienzan al anguidecer las inversiones en otros sectores más próximos al consumo final que en este contexto no se benefician tanto de ese escenario de bajos tipos de interés por tanto que estaremos explicando que si los tipos de interés caen de manera artificialmente de una manera importante artificialmente ese descenso de tipos de interés va a alimentar un creciente flujo de inversiones hacia los sectores más alejados del consumo final que es lo que estamos entonces explicando que en un contexto de una importante expansión monetaria y unos tipos de interés artificialmente bajos que es el que vimos antes de 2007 finalmente sean los sectores más alejados del consumo final los que crezcan como la espuma crece la construcción crece la automoción y como además esos son sectores que están muy vinculados al sector financiero porque construcción y automoción viven muchísimo lógicamente de la financiación bancaria también se expande el sector bancario por lógica es decir hay un efecto de arrastre expansivo también sobre el sector bancario por tanto cuando comienza a digamos flaquear la burbuja allá en los años próximos a 2007 resulta que son los sectores de la construcción de la automoción y el sector financiero los que han crecido como la espuma y otros no y cuando estalla la burbuja qué sectores son los que comienzan a corregirse y comienzan a expulsar trabajadores de manera masiva qué curioso la construcción qué curioso la automoción qué curioso el sector financiero es decir ahí tenemos todo el ajuste del sector bancario cierre de sucursales que había sucursales por todas las esquinas de todas las calles y entonces vienen los programas de rescate es decir no olvidemos que en nuestro país el sector de la automoción sufre un importante descalabro pero es que en Estados Unidos ocurre lo mismo y vienen las ayudas del gobierno norteamericano a General Motors por tanto resulta que a golpe de expansiones monetarias hemos inflado de manera completamente artificial porque la economía no lo requería porque la demanda del mercado no exigía ese nivel de crecimiento tan espectacular en esos sectores por tanto es un crecimiento contra natura vamos a decir es un crecimiento no demandado en los mercados es un crecimiento generado completamente artificial de manera artificial hemos generado una gran burbuja en esos sectores y lógicamente cuando los efectos de esa burbuja comienzan a hacerse palpables y quienes han invertido en exceso en esa burbuja se dan cuenta del gravísimo error que se ha cometido porque se produce en exceso porque ahí tenemos un montón de viviendas todavía a miles pero miles sin vender resulta que esos agentes se dan cuenta del error que han cometido e intentan dar marcha atrás y ahí viene la recesión de una manera muy simplificada lógicamente podríamos centrar muchísimo más en el entramado microeconómico de la explicación pero probablemente necesitaríamos mucho más tiempo para ir viendo paso por paso qué es lo que va ocurriendo es decir intento dar simplemente un flash una idea rápida de lo que ocurre a golpe de expansión monetaria de acuerdo bien por tanto lo que decimos es que la inversión crece y la inversión crece implica que crece la inversión en los sectores más a largo plazo vamos a llamarlo así más alejados del consumo final y no está claro que realmente esa inversión crezca en los sectores más próximos al consumo final de acuerdo pero es que al mismo tiempo en un contexto de bajos tipos de interés los agentes tienen menos estímulos al ahorro si lo que me retribuye el mercado por el ahorro tiende a ser más bajo se sitúa por debajo la tasa de interés de lo que sería mi tasa de descuento intertemporal lógicamente el ahorro tiende a remitir y claro y el ahorro el que remita el ahorro en la economía qué significa porque ahorrar no es atesorar dinero porque ahorrar no es guardar mis recursos debajo de una cama cuando uno ahorra ahorra para algo existe una finalidad en general podemos decir que cualquier actividad económica tiene una finalidad todos buscamos algo en cualquier cosa que hacemos siempre buscamos algo de acuerdo por tanto el ahorro tiene una finalidad y eso se lo han explicado porque ahí coincidimos pues la mayoría de los economistas cuando alguien ahorra qué es lo que está haciendo guardar recursos presentes para incrementar mi consumo a largo plazo mi consumo futuro por tanto fíjense que en realidad el ahorrar significa el ahorrar menos en este contexto significa que pretendo reducir mi consumo futuro o al menos no potenciarlo tanto y que sin embargo trato de utilizar más recursos en el presente es decir aumenta mi consumo presente fíjense por otro lado que en el sector productivo si yo invierto a largo plazo finalmente esas inversiones acabarán materializándose en un aumento y vamos a llamarlo así de los bienes generados a largo plazo en cuanto al corto plazo pues hombre es de esperar que teniendo en cuenta que los recursos financieros son limitados si los sectores más alejados del consumo final comienzan a absorber mayoritariamente esos recursos pues lógicamente desaparezcan no estén disponibles con tanta facilidad para los sectores más próximos al consumo final por tanto podríamos incluso llegar a pensar que se van a empezar a descuidar los niveles de inversión en la generación de bienes de consumo presente y por tanto la producción de bienes de consumo presente bueno aquí ya hay algo que no casa es decir está aumentando la producción de cara al futuro descuidándose la producción de cara al presente y sin embargo los agentes me están diciendo que no desean consumir tanto en el futuro y que desean trasladar hacia el presente sus recursos porque quieren potenciar su consumo presente estamos generando con esta política de tipos artificialmente bajos orquestada por el banco central un desajuste entre las decisiones intertemporales de productores y consumidores en la economía y se está produciendo un desequilibrio en los diferentes mercados de la economía en los mercados de bienes de consumo futuro se estará produciendo un exceso de oferta en los mercados de bienes de consumo presente se estará produciendo un exceso de demanda lo que es lo que debemos de pensar pues que en los bienes perdón en los mercados de bienes de consumo futuro comiencen a reducir comiencen a reducirse los precios exista una presión a la baja sobre los precios y por el contrario en los mercados de bienes de consumo presente comience a existir una presión al alza sobre los precios claro si yo soy productor si yo soy productor y comienzo a observar que es en los mercados de bienes de consumo presente donde existe una clara presión de la demanda y una clara elevación de los precios los propios precios relativos de la economía que podríamos establecer en términos de precios de bienes de consumo presente respecto a precios de bienes de consumo futuro esos precios relativos ya me van a estar informando de hacia dónde como empresario debería estar orientando la producción es decir en un contexto en el que los precios de los bienes de consumo futuro tienden a remitir y a elevarse los precios de los bienes de consumo presente ustedes que serían empresarios avispados e inteligentes hacia dónde dirigirían sus inversiones lo estoy oyendo no se corten si lo estoy oyendo hacia hacia dónde dirigirían ustedes sus inversiones si los precios me están diciendo claramente dónde pueden comenzar a crecer mis ingresos de una manera más importante ¿no? ¿dónde dirigiría sus inversiones? ¿hacia el futuro o hacia el presente? ¿hacia el futuro en un contexto de precios que caen? hacia el presente ¿no? es decir resulta que fíjense que el banquero central primero ha creado un escenario artificial donde los empresarios han centrado sus inversiones hacia la generación de bienes de consumo futuro pero ese mismo contexto de tipos de interés artificialmente bajos ha propiciado un descenso del ahorro lo que supone que los agentes ya no están tan interesados por guardar recursos para el futuro y que pretenden consumir más en el presente eso genera como vemos un claro desajuste en los diferentes mercados intertemporales de la economía donde como consecuencia de esos desajustes cuanto más nos alejemos del consumo final los precios tienden a remitir más porque existe un mayor exceso de oferta y conforme me voy acercando hacia el consumo presente el exceso de demanda que existe respecto a la producción que se genera provoca una elevación de precios pero claro ¿qué ha ocurrido? lo que ha ocurrido es que los bajos tipos de interés ya orientaron inicialmente las inversiones hacia ciertos sectores de la economía es decir si yo ya invertí a largo plazo y me doy cuenta de que sin embargo los precios de los bienes de consumo presente son los que realmente me prometerían en esos sectores mayores rentabilidades ¿cómo doy marcha atrás? si ya invertí ¿de qué me estoy dando cuenta entonces? de que he cometido un error de decisión de que he invertido erróneamente es decir de que comprometí mis recursos apostando hacia la generación de bienes de consumo futuro como consecuencia de la falsa señal que lanzaban unos tipos de interés manipulados artificialmente por las autoridades monetarias y claro cuando me doy cuenta del error cometido ya no tengo posibilidad de dar marcha atrás ya comprometí mis recursos ya he empezado a construir viviendas ¿qué hago? ¿sigo adelante? ¿paro? si sigo adelante necesito más recursos financieros ¿tengo que seguir pidiendo préstamos para llevar a cabo la terminación de mi obra? si paro dejaré mi construcción en esqueleto ¿acaso no tenemos muchos esqueletos en nuestra geografía? ¿acaso no hay muchísimas promociones que no se llevaron nunca a fin? error de decisión y esos señores dijeron pues mire usted antes de seguir endeudándome para llevar la obra a terminación creo que me interesa mucho mejor parar y largarme y otros sin embargo dicen bueno pues en el peor de los casos vamos a intentar terminar la obra y pues malvender los inmuebles al precio que hay en el mercado en su momento porque bueno pues peor es renunciar a todo es echar el cierre y largarme intento pues sacar como pueda adelante mi obra y vender mis viviendas por lo tanto resulta que en los sectores de bienes de consumo futuro muchas de las empresas que ya iniciaron erróneamente su actividad pretenderán llevarla a su fin a pesar de que los precios que prometen los bienes que yo voy a vender la expectativa es de que esos precios tiendan a ser más bajos y por lo tanto las expectativas de ganancia que yo tenía se esfumaron sin embargo voy a intentar terminar la obra como decíamos ¿de acuerdo? voy a intentar llevar mi proceso productivo hasta su terminación luego seguiré demandando recursos financieros pero claro a la vez que estos sectores más alejados del consumo final intentan llevar su proceso productivo hasta su terminación y demandan más recursos financieros resulta que ¿dónde están las ganancias ahora mismo en la economía? ¿dónde los precios caen o donde los precios se están subiendo? ¿dónde están esas ganancias? ¿dónde los precios suben? es decir donde los precios realmente me prometen ingresos crecientes por lo tanto resulta que los empresarios más próximos al consumo final quieren aprovechar el tirón de unos precios crecientes y quieren por lo tanto comenzar a producir o incrementar sus niveles de producción y demandarán también recursos financieros luego se produce una pugna por los recursos financieros entre todos los productores de la economía los más alejados y los más próximos al consumo final y claro en un contexto en el que los productores presionan sobre los recursos financieros pues ocurre en el mercado de fondos prestables lo que ocurriría en cualquier otro mercado que los precios tienden a subir y que los precios suben en el mercado de fondos prestables es sinónimo de decir que los tipos de interés comienzan a elevarse es decir que finalmente el resultado de todo este proceso es que los tipos de interés comenzarán a subir y sin necesidad de que los banqueros centrales se asusten como consecuencia de presiones inflacionarias que puede que las haya y de hecho las habrá en el mercado de bienes de consumo presente por lo tanto nuestros banqueros centrales pueden comenzar a asustarse por el hecho de que haya presiones inflacionarias y decidan subir los tipos de interés pero aunque los bancos centrales no lo hagan de todas formas la presión por los recursos financieros que se ha generado llevará a que los tipos de interés de manera endógena comiencen a subir y claro ¿qué es lo que hemos generado entonces? pues un escenario artificial de bajos tipos de interés donde la gente se lanzó a invertir desaforadamente como consecuencia de que los tipos de interés eran ridículamente bajos y al final como consecuencia de ese proceso ese escenario completamente artificial que he creado el resultado final ¿cuál va a ser? que los tipos de interés de repente comiencen a repuntar y señores que se endeudaron a tipos bajos tengan que hacer frente a tipos de interés muchísimo más altos les hemos puesto la soga al cuello comenzarán entonces a venir las quiebras en empresas comenzarán las familias a dejar de pagar sus préstamos vendrán los desahucios los bancos dejarán de cobrar gran parte de sus préstamos se elevarán las tasas de morosidad y de repente los bancos gritarán ojo que me estoy ahogando y vendrán los rescates y aparecerá un banquero central que dirá vamos a poner más leña al fuego más dinero cuando resulta que todo ese escenario lo ha creado la propia política monetaria orquestada por un banquero central que juega a ser alquimista me van siguiendo el razonamiento intento fíjense estoy batiendo el récord porque intento en lo que llevamos una hora les estoy condensando lo que yo cuento en dos o tres semanas en la facultad por lo tanto yo sé que les estoy lanzando un bombardeo de información pero yo creo que sí me van siguiendo y que la idea que van ustedes sacando es que la expansión monetaria y crediticia orquestada por el sistema bancario en su conjunto genera un problema de gravísima descoordinación entre el lado de la producción y el lado de la demanda en la economía descoordinación que hace que el auge artificial generado por la creciente creación de dinero acabe reventando y de manera endógena un ciclo inicialmente expansivo pase a ser recesivo ¿de acuerdo? hay otro elemento importante antes de continuar y luego ya si quieren pasamos al caso de los Estados Unidos para que vean en qué se está materializando y cómo las digamos cifras ilustran lo que yo he contado cuando los banqueros centrales intentan manipular los tipos de interés y fíjense que digo manipular los tipos de interés y aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis ustedes como economistas ¿qué es lo que normalmente han aprendido? y en general digamos que es una verdad que solemos mantener la mayoría de los economistas al margen de la escuela en la que nos enmarquemos que los precios ¿cómo deben ser? precios de mercado o precios fijados arbitrariamente por una autoridad ¿qué es lo que les enseñan a ustedes? que deben ser precios de mercado porque esos precios de mercado lanzan señales fiables de lo que realmente ocurre en el lado de la oferta y en el lado de la demanda en el mercado y esos precios por tanto al lanzar esas señales fiables de lo que realmente está ocurriendo orientan nuestras decisiones acerca de qué consumir o qué producir ¿de acuerdo? bueno pues si los economistas estamos de acuerdo en esto la siguiente pregunta que podríamos hacernos es ¿y qué diablos es el tipo de interés? ¿a qué son el tipo de interés no es un precio? es un precio relativo es el precio del consumo presente en términos de consumo futuro entonces resulta que decimos y se nos llena la boca ¿no? los precios deben ser fijados por el mercado ah pero los tipos de interés no pues los tipos de interés son un precio ah no pero estos no es como cuando también a nuestros queridos burócratas en Bruselas se les dice debe haber libertad de movimientos de capital ay sí, 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 sí debe haber libre movilidad de capitales dentro de la zona euro debe haber libre movilidad de capitales y los capitales pues no deberían estar sometidos a ningún tipo de control etcétera etcétera luego pues ahora nos aparecen algunos países con la famosa tasa tobin o pseudo tasa tobin que quieren aprobar que bueno pues de tasa tobin tiene poco es decir es un engendro entre una tasa tobin y un impuesto sobre las transacciones financieras sin más pero bueno eso es otra historia se les dice y acaso el comercio de mercancías no debería ser libre también es decir debe haber libre movilidad de capital y no libre movilidad de mercancías el comercio no debe ser libre es decir tenemos todavía hay una PAC anquilosada tenemos hay barreras proteccionistas para que no entren los productos de otros países o sea que soy liberal para una cosa pero no para la otra no algo falla es decir no somos plenamente coherentes con lo que hacemos los precios deben ser libremente fijados en los mercados no pero los tipos de interés no los tipos de interés los tiene que seguir manipulando un banquero central un órgano intervencionista a todas luces y resulta que en función de lo que decida el banquero central y su equipo una buena mañana los tipos de interés sin necesidad de que respondan a la realidad de los mercados van a alcanzar un valor más alto o más bajo un señor una buena mañana se levanta de mal humor y decide subir los tipos de interés bien pues yendo a esto cerramos paréntesis cuando un banquero central decide bajar los tipos de interés realmente el poder del banquero central sobre qué tipos recae sobre los tipos más a corto o sobre los tipos más a largo plazo ustedes qué creen cuál es la capacidad de controlar un banquero central los tipos de interés sobre qué tipos tienen un control más directo sobre los tipos a corto o sobre los tipos a largo qué piensan ustedes a corto plazo efectivamente ¿por qué? pues porque a fin de cuentas el tipo de interés a largo plazo pues sería una suerte ¿no? de tipo de interés a corto plazo más una serie de primas de riesgo prima por riesgo de inflación prima por riesgo de liquidez prima por riesgo de impago etcétera 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 ¿y esas primas de riesgo realmente las puede controlar un banquero central? ¿realmente están bajo control directo de un banquero central? evidentemente no por tanto cuando un banquero central decide bajar los tipos de interés lo que hace y además lo hace de forma expresa como todos sabemos es la forma de actuar del Banco Central Europeo manejo de los tipos de interés a corto plazo sobre todo porque además es consciente de que no existe un control directo sobre los tipos de interés a largo cuando yo decido aplicar una expansión monetaria una política monetaria expansiva comienzo a rebajar los tipos de interés lo que normalmente suele ocurrir es que los tipos a corto plazo efectivamente muestran esa caída pero los tipos a largo no es decir caen efectivamente porque existe cierta correlación finalmente entre unos tipos y otros pero la caída es muchísimo más tenue cuando hablamos de los tipos a largo plazo es decir que en un proceso de expansión monetaria finalmente lo que yo acabo creando y les invito luego a verlo lo vamos a ver y es clarísimo generamos un diferencial enorme entre los tipos a largo y a corto es decir provocamos un aumento de la pendiente de la curva de rendimientos y claro en un escenario en el que los tipos a corto caen y no caen tanto los tipos a largo le estoy poniendo en bandeja a las entidades financieras de los países que están afectados por esa política monetaria un negocio muy lucrativo ¿cuál es ese negocio? es decir ¿qué harían ustedes en un entorno en el que los tipos a corto están cayendo espectacularmente en relación a los tipos a largo? ¿qué harían? claro efectivamente ustedes se endeudarían a corto y prestarían a largo y lo que harían eso sí es refinanciar su posición a corto plazo continuamente por tanto le estamos poniendo en bandeja al sector bancario de la economía como consecuencia de esa política de tipos artificialmente bajos el negocio de su vida mire usted endeudese a corto refinanciese periódicamente y el dinero que usted va percibiendo a corto préstelo a largo ¿y cuál es el préstamo a largo por excelencia? el préstamo hipotecario efectivamente por lo tanto en un contexto de políticas monetarias expansivas como las vividas antes de 2007 le ponemos en bandeja al sector bancario que el negocio de su vida es conceder préstamos hipotecarios y cuanto más mejor ya estamos inflando el sector inmobiliario por obra y gracia de las autoridades monetarias claro posteriormente ya hemos visto cuál es el proceso de ajuste que se vive en la economía partimos de un escenario de tipos bajos y acabamos transitando a un escenario donde los tipos comienzan a subir de manera endógena es decir aunque necesariamente no necesitamos que el banquero central comience a subir los tipos que finalmente contribuirá a esa subida porque cuando comiencen a subir los precios a corto plazo entonces vendrán las amenazas inflacionarias y el banquero central decidirá elevar los tipos de interés para contrarrestar la amenaza de inflación por lo tanto al final digamos la subida de tipos de interés tendrá un componente endógeno vinculado a la pugna por los recursos financieros que ha generado el escenario artificial de expansión monetaria y además a esto se le sumará se le sumará perdón un impulso exógeno conforme el banquero central suba los tipos de interés para contrarrestar la amenaza creciente de inflación y claro en el momento en el que esos tipos de interés comienzan a subir resulta que es curioso ver que la pendiente de la curva de rendimientos bueno vamos a cambiar la pendiente de la curva de rendimientos comienza a aplanarse otra vez es decir que los tipos de interés a corto comienzan a subir hasta el punto de que de repente este diferencial acaba desapareciendo e incluso incluso curiosamente la pendiente de la curva de rendimientos llega a invertirse es decir paradójicamente los tipos a corto en un momento dado se sitúan hasta por encima de los tipos de interés a largo plazo es decir se produce por tanto un escenario como este y qué curioso que cuando esto ocurre y esto es muy especial especialmente claro en Estados Unidos o en otros países como Alemania por ejemplo no en el caso de España pero por otros motivos que no vamos a entrar en ellos es curioso observar que si esta columna que yo estoy dibujando aquí es un periodo recesivo así precisamente los dibuja el Federal Reserve Bank of San Luis en sus estadísticas cuando uno pues hace unos gráficos en su famosa página web FRED que tiene unas estadísticas espectaculares y hace esas representaciones suele marcar en esos gráficos los periodos de recesión unas columnas en color gris pues es curioso observar como la reversión de la pendiente de la curva de rendimiento se produce unos trimestres antes de que aparezca la famosa columnita y esto si observamos pues si nos vamos a los años 60 70 hasta nuestros días cada vez que ha habido una situación como esta prácticamente se puede decir que automáticamente ha venido una recesión es decir la fiabilidad de la pendiente de la curva de rendimientos para predecir si quieren o para hacer prever que nos abocamos a un escenario recesivo supera el 85% está entre el 85% y el 90% es decir de todos los casos que se han dado que creo que están les hablo de memoria luego ese caso de todas formas lo podemos ver de forma muy rápida ya porque sospecho que se me acaba el tiempo de los 10-11 casos en los que se ha dado esa situación solamente ha habido dos falsos negativos es decir en 9 casos la pendiente de la curva de rendimientos o en 9 casos realmente la pendiente de la curva de rendimientos nos señalizó que unos trimestres después variables es decir no podemos hablar porque en economía no hay precisiones matemáticas y el que quiera buscar precisiones matemáticas se confunde se equivoca por completo pero con unos trimestres de posterioridad unas veces más otras veces menos inmediatamente después aparece la recesión por lo tanto lo que estamos viendo es como efectivamente a golpe de política monetaria generamos ciclos expansivos y posteriormente acabamos desembocando en recesiones ¿de acuerdo? bueno pues todo esto se lo dejo ya a ustedes para que lo vean hay un montón de información aquí pero ven que bueno pues finalmente me gusta ser muy anárquico en mis clases y como todo esto pues lo pueden leer me gusta contar lo que no pueden leer bien lo que queremos es simplemente tienen aquí un montón de información insisto para quien quiera realmente empaparse de la teoría austriaca del ciclo tienen aquí de todo bueno aquí por ejemplo podemos ver ya una serie de estadísticas que nos hablan claramente de lo que yo decía antes es decir vemos por ejemplo como los alimentos en el periodo recesivo estamos hablando de que los alimentos no podemos situar el sector productor de alimentos muy alejado del consumo final es decir el periodo de producción de alimentos pues es más bien limitado en el periodo de recesión fíjense el espectacular aumento de los alimentos ya metidos en plena recesión el caso de los alimentos el caso de materias primas fíjense el petróleo la famosa columnita de recesión y sin embargo el petróleo se dispara cuando ya estamos entrando en la profunda recesión que hemos sufrido pues fíjense quédense con esta cantinela es decir cómo se disparan los precios de bienes que no podemos decir que estén muy alejados o tremendamente alejados del consumo final pero a la vez que es lo que ocurre con el sector de la construcción es decir qué curioso que mientras se dispara el precio en otros sectores en el sector de la construcción se desploma más alejado del consumo final como les decía hace un momento bien aquí tenemos por ejemplo una ilustración de el proceso de expansión monetaria vivida en la economía norteamericana aquí tenemos tasas de variación de la oferta monetaria la tasa de crecimiento de la oferta monetaria que vemos que pues se sitúa en niveles tremendamente altos es decir hubo periodos en los que la tasa de crecimiento anual superó el 10% lo cual es espectacularmente alto qué curioso además observar cómo efectivamente a golpes de expansiones monetarias creemos una burbuja y posteriormente la reventamos y viene la recesión damos una nueva respuesta es decir introducimos un montón de dinero en el sistema posteriormente ese dinero se va diluyendo y reventamos la recesión claro reventamos la burbuja volvemos a inflar entramos en una nueva recesión y así continuamente es decir fíjense que esto es como una especie de montaña rusa ¿no? es decir inflamos creamos la burbuja la burbuja estalla entramos en recesión volvemos a inflar y así sucesivamente se repite una y otra vez el escenario ¿no? claro como consecuencia de esa fuerte expansión que vive la oferta monetaria ese supuesto sobre el que trabajamos con la famosa teoría cuantitativa del dinero donde se nos dice claro si asumimos que la velocidad de circulación más o menos de la economía permanece constante y la producción real también al final controlando m controlamos p ¿no se lo han contado? pues bueno ¿acaso esto es una velocidad de circulación del dinero constante? por lo tanto la teoría cuantitativa nos está llevando al desastre una y otra vez porque se construye sobre supuestos que no funcionan bien y aquí les hablo precisamente otra de las cosas que les comentaba es la pendiente de la curva de rendimientos a lo mejor se vea mucho mejor en el siguiente gráfico ¿no? donde ya estamos utilizando claramente los diferenciales es decir esa pendiente que hemos dicho diferencia entre tipo de interés a largo y tipo de interés a corto plazo ¿no? y hemos dicho bueno pues en los periodos de auge alimentados por la propia expansión monetaria cuando los tipos de interés caen respecto a los tipos a largo ahí es donde alimentamos la burbuja es decir para los bancos el negocio más lucrativo es endeudarse a corto y prestar a largo pero posteriormente los tipos a corto comienzan a converger hacia los tipos a largo incluso la pendiente de la curva de rendimientos llega a invertirse y eso ya nos anuncia que algo bueno perdón que algo no bueno va a pasar pues bien fíjense periodos de auge cuando la pendiente de la curva de rendimientos se invierte recesión vuelve a invertirse recesión vuelve a invertirse recesión etcétera 8 casos donde se da claramente esa relación y solamente hay 2 falsos negativos es decir es pasmoso entonces la utilización de la pendiente de la curva de rendimientos como un early warning indicator es decir como un indicador de pronto aviso de lo que se nos puede venir encima es decir que estamos planteando entonces que esa pendiente de la curva de rendimientos sobre la cual se puede jugar claramente por factores de índole monetario si el banquero central influye sobre los tipos a corto no tanto sobre los tipos a largo y va provocando ampliaciones de la curva de rendimientos que luego se van corrigiendo por sí solas hasta llegar incluso a invertirse la curva de rendimientos pues nos va hablando de cómo alimentamos burbujas que acaban en recesiones y cómo efectivamente cuando la pendiente de la curva de rendimientos se invierte poco tiempo después con digamos pues cierta irregularidad pero poco tiempo después pues se va produciendo recesiones ¿de acuerdo? bueno y por supuesto la joya de la corona a golpe de bajos tipos de interés podemos ver dónde realmente se va el préstamo bancario en Estados Unidos es decir aquí tenemos que es precisamente antes del año 2000 a golpe de las expansiones monetarias de la Reserva Federal cuando vemos claramente que mientras pues los préstamos a los consumidores o los préstamos comerciales e industriales van manteniendo una tónica van manteniendo una tendencia sin embargo a partir del año vamos a poner aquí estaríamos en 97-98 se produce la grandísima disociación entre los préstamos de un tipo y otro en Estados Unidos alimentados por esa pendiente de curva de rendimientos que veíamos hace un momento es decir es muy fácil endeudarse a corto y prestar a largo y el préstamo por excelencia donde yo puedo ganar más a largo plazo es el préstamo hipotecario por lo tanto ¿por qué no? apostamos al préstamo hipotecario lo mismo ocurre en países como España y en otros países de Europa pero eso sí luego el Banco Central nos dice no si nosotros vigilamos y tenemos la misión de informar y de avisar de que si el sector bancario presta mayoritariamente a cierto sector de la economía eso le hace vulnerable a ese sector bueno pues no hubo voz de alarma antes del año 2007 ¿de acuerdo? bueno y yo creo que pues en esencia de forma muy rápida aquí tienen un montón de estadísticas que van todas ellas pues ilustrando de una forma u otra lo que he venido contando yo creo que bueno pues es el momento de no cansarles mucho más darles las gracias por su paciencia porque pues les he logrado mantener hora y media más o menos ¿no? y bueno pues quedar a su disposición para que me hagan cualquier tipo de pregunta muchas gracias aplausos 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 aplausos